Le llegó la tarifa de gas. Yo dije, uy, no fue tanto. Pero ¿saben lo que me pasó? Me llegó la primera cuota. Claro, vieron que a veces en los cajeros automáticos le aparecen a uno lo que está por vencer. Pero como viene detallado en dos cuotas, pensé que era poco, no, no, era el doble lo que me vino. Así que bueno, les llegó el gas. Por eso estás al rojo vivo, ¿no? Estoy al rojo vivo. Estás ahí como en llamas. Llegó el gas y llamé a Metrogas, así que después, si quieren, tengo también mi experiencia sobre el gas. Sí, te cerraron la boca. Sí, me dio una explicación, así que paga el aumento, flaco. Tal cual, como todos, pague y después reclame. Exactamente. ¿Cómo anda, Goro? ¿Cómo le va? Déjeme besarle la mano. ¿Cómo va? Bien. Bueno, aumento de tarifas y frenos al aumento de tarifas. Sí, amparo. Hay muchísimos amparos. Sí, amparos por la justicia que les está dando. Igual la recomendación siempre es, por si acaso, pagar y que después te lo acrediten la diferencia porque si no después empiezan a cobrarte multas, recargos que son muy, pero muy caros. Sí, los frenos tienen que ver con amparos, pero a nivel colectivo, ¿no? Que lo hacen los municipios, instituciones, ONGs. Sí, tal cual. ¿Lo puede hacer uno en particular? No, 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 tenés que hacerlo a través de alguna organización no gubernamental o a través de algún ente. A ver, hacerlo lo podés hacer, pero de ahí a tener chances de ganar es... Complicado. Sí, es mucho más fácil hacerlo a través de alguna institución. A ver, y lo que dicen es, bueno, no innovar con las tarifas, o sea, se retrotraen a lo que pagábamos hace dos o tres meses atrás. Sí, en forma momentánea. Claro, es momentáneo. Claro, sí, por ahora y solamente por ahora. Nosotros te contamos que ya a partir del primero de enero vienen otras nuevas tarifas, digo, porque con esta suba de tarifas todavía no alcanza para cubrir el déficit fiscal. Todavía el gobierno sigue subsidiando tanto la tarifa de gas como la tarifa de electricidad. Y lo que pagamos, por lo menos el mes pasado, que pagamos con aumento, si ahora tenemos, en el caso, por ejemplo, de Córdoba el gas o de San Martín la luz, ¿qué va a pasar con lo que ya pagamos con aumento? Y ahí este te lo van a reintegrar después. O si no te lo reintegran, vos vas a tener que reclamar para el reintegro. Ahora, siempre la recomendación es pagar el total por si acaso, porque después ponen alguna modificación, algo, y este te hacen pagar con recargo porque pagaste de menos. Las facturas de gas están viniendo, como vos decías, en dos cuotas, o sea, con papelitos para que vos puedas pagar primera cuota y segunda cuota. Yo pensé, no me vino tanto, pero resulta que era la primera cuota. Cuando me vino la factura ante ayer, dije, apa, el doble. Vamos a pagar todo. ¿Qué fue la estrategia del gobierno? Desde las facturas que sean de bimestrales, que pasen a ser mensuales, para que el impacto no sea tanto. Entonces decís, bueno, no, me vino a lo mismo, si te vino a lo mismo, por un mes solamente. Lo cierto es que estaban retrasadas las tarifas, se estaba subsidiando. Eso no hay duda. Se estaba subsidiando a la clase media alta, a la clase alta, a la gente de mayor poder adquisitivo, se estaba subsidiando. Lo que dice el gobierno es, bueno, vamos a subsidiar a los de menores recursos. Ahora van a empezar con la devolución del IVA a los jubilados y a quienes tienen asignación universal por hijo, de hasta 300 pesos por mes. Lo que pasa es que quienes tienen asignación universal por hijo pagan todo en efectivo, no pagan con tarjeta de débito. Entonces es para inducir una mayor bancarización en la población. Es algo difícil. Por eso para el primer mes lo que van a hacer es, las dos primeras compras que vos hagas, bueno, no importa el monto, te vamos a devolver 150 pesos y otros 150 pesos. Para incentivar todo esto. Claro, exactamente, en el primer mes. En el segundo mes, las cuatro primeras compras te van a devolver 75 pesos en cada una y en el tercer mes 50 pesos en cada una, aunque vos gastes 3 pesos. Entonces digo, si tu mamá jubilada cobra la mínima, andá vos con ella, para hacer tus compras, aunque sea con su tarjeta. Les cuéntalo. Es algo confuso todo esto del tema judicial que yo lo trataba de explicar esta mañana, pero no me queda claro. Si estás, por ejemplo, en San Martín, alcanzado por el tema judicial, o en la provincia de Córdoba, ¿qué tenés que hacer? ¿Pagar la factura? ¿No pagar la factura? ¿Ir por el lado judicial? ¿Decir, bueno, la justicia me avala, pero si te corta el servicio? No, por eso, digo, siempre vos tenés que pagar. Después, si no te lo reintegran, podés reclamar para que te lo reintegren. Pero siempre tenés que pagar, primero, exactamente, para que no te corten el servicio. En caso de que te corten el servicio, después es muy caro, además, para que te lo restablezcan. Y si no te lo cortan, el recargo que hay es muy, pero muy alto por pagar atrasado. Vamos a explicar esto, Marian, porque por más que haya una situación judicial que esté en contra del aumento, la empresa te lo va a cortar igual el servicio. Sí, aparte. Hasta que no haya un fallo firme, van a decir. Tal cual, porque, digo, la empresa lo apela a esta decisión. Claro, todavía no hay un fallo firme. Sí, exactamente, apela y apela hasta el cansancio. Entonces, primero pagá la factura y después, sí, podés, digo, hacer un reclamo en caso de que después no te lo reintegren. La próxima factura debería venirte de menor monto porque te van a acreditar un porcentaje de lo que vos pagaste de mal. Sí, hay mucha gente que dice también, Gordovic, que es injusto. A ver, está la medida cautelar del gas en Córdoba, en San Martín de Luz y en tantos otros municipios. Y en mi municipio, por ejemplo, no está. Entonces, yo sí estoy pagando con los aumentos. Bueno, ojo, en realidad fue mucho más injusto para las provincias. Digo, las provincias ya hace mucho que estaban pagando de gas y de luz, mucho más de lo que se pagaba acá en Capital Federal. Pero tendría que ser unificado para todos. O sea, yo entiendo que las medidas cautelares las hacen los municipios. O sea, todo lo que vos quieras. Pero desde mi punto de vista es... ¿Andá al municipio? Yo creo que tengo que pagar. Y mudate a San Martín, digo. Mudate a San Martín, mudate a Córdoba. Tenés opciones. Andá a la municipalidad de la luta de la Huerta. ¿Qué te había pasado? Me quedé con esa duda. No, yo, una asesora de consumo me dijo que pague y deje sentada una queja. Llamé y quise dejar sentada una queja. ¿Por qué? Porque si superas el 400%, podés hacer eso. Dejar sentada una queja, pagar, porque después puede haber una refacturación de eso. ¿Y qué porcentaje tenías por arriba? Más, obvio. El número me daba más. Ahora, después me explicaron el consumo. Claro. Y lo que pasó, que además del aumento de tarifa, mayo fue un mes muy distinto al mayo anterior. Y todos, a todos, nos vino más consumo de gas que el año anterior. Bueno. No es como antes, que te castigaban por consumir más. Es que te cobran más caro el metro cúbico de gas y si consumiste más, también te cobran más caro el cargo fijo. Pero ninguno de los ítems supera, supuestamente, en mi factura me lo explicaron ítems por ítem, el 400%. Entonces, ¿por qué superé el 400%? Bueno, porque consumí más. Yo habitualmente pensé que no había consumido más. Arriba, a la izquierda, en la factura, está el consumo del periodo exactamente igual del año anterior. Ahora habría que discutirle a Metrogas si está bien medido o no el consumo. Pero es cierto que tuvimos un invierno más duro y más prematuro que el año pasado, con lo cual se combinó el aumento de tarifas con el gasto inevitable que la gente hizo de gas. O sea, el tope del 400% es ítem por ítem, o sea, renglón por renglón, no el cargo final. Exactamente. Eso es importantísimo. Claro, sí, aparte, si vos consumís un 20% más que el año pasado, pese a que haya hecho mucho más frío que el año pasado, te cobran mucho más, ¿no? Y eso está establecido. Ahora... En realidad el otoño fue más crudo que el año pasado, ¿no? El invierno empezó hace poquito y en realidad no hace tanto frío. Pero el otoño, el año pasado, fue templado. Había temperaturas que eran casi de verano. Y este otoño, no. La empresa, parece antipático, lo voy a decir, no tiene nada que ver con la cuestión estacional. Pero siempre te va a penalizar porque el consumo necesariamente va a ser mayor porque hizo más frío este año. Tuvimos mala suerte. Es imposible que gasten menos que un otoño que hizo calor. Yo creo que debió haberse previsto a la hora de permitir los aumentos que este iba a ser un año más duro. Porque si no, es todavía más fuerte en el bolsillo de la gente. Quiero decir, debió haberse previsto que este era un invierno más duro como para habilitar tan de golpe, tan grandes aumentos. Pero bueno, ahora la historia está y debo reconocer una cosa. Es una cosa muy preparada la gente que te atiende telefónicamente en la empresa de gas. Si tenés tiempo, él se toma el tiempo y te explica ítems por ítems de tu factura del año pasado con la de este año. También es difícil prever la cuestión climática, ¿no? Porque muchos decían, bueno, el invierno va a ser durísimo porque el otoño fue durísimo. Por ahora no, pero qué sé yo, el mes que viene si no baja, no sé, a temperaturas bajo cero. Con lo cual el gas pegaría un salto. Sí, igualmente, a ver, la calefacción te seca la garganta. La calefacción te seca la garganta y te seca el bolsillo además, ¿no? Entonces, está lindo tenerla apagada. No, es lindo tenerla. O sea, es lindo tenerla. O sea, o de última, van toda la familia a la misma habitación donde está la calefacción. Y si hace mucho, pero mucho frío, depende de la prioridad de cada uno, ¿no? ¿Qué es cierto que usted pone a su hija al lado del piloto del calefactor y le dice... ¿Piloto? ¿Qué? No prende ni el piloto. ¿Qué? ¿Piloto cuándo? Por favor, el piloto de avión. ¿Alguna película? Cuando llueve el piloto que se ponga. Claro, ahí está. No, mirá, es una cuestión. Depende de la prioridad de cada uno. Para muchos, yo por ejemplo soy muy friolento, ¿no? Ahorro, puedo ahorrar cualquier cosa menos la casa calentita. Vos sos gastador, te digo, ya va en dos o tres ítems que vos decís. Yo puedo ahorrar cualquier cosa menos... Puede ser, puede ser, puede ser.